Lo primero que tenemos que compartir de las circunidades espirituales es que para la casa la misericordia es un término nuevo. De esto no hablábamos de esta manera hace tres años o cuatro años. Esto lo venimos a conocer por un acercamiento que tenemos con la comunidad brasilera. Esta comunidad brasilera que bajo una línea francesa de una dinámica muy fuerte de nuevas comunidades en Francia de donde brotaron, se habla de estos conceptos de circunidad espiritual, de paternidad, de maternidad, de familia espiritual. Esto, digámoslo así, viene de esta corriente que habla mucho de este aspecto. Aunque desde un comienzo, en la obra, no con ese nombre, pero sí con ese deseo, brota, digámoslo así, en mi corazón, desde la experiencia de Dios, un deseo profundo de que otros conozcan también esta experiencia. Entonces, podemos decir que la fecundidad va a iniciar con una experiencia. No podemos hablar de una fecundidad que brote de la nada, o que brote solamente como un don, como un regalo, sino que tiene que brotar también desde una experiencia. Desde una experiencia con el que da vida. Desde una experiencia con el que ofrece la vida de Dios. Y quien ofrece la vida de Dios y nos ilumina y nos hace reconocer la vida de Dios, es el Espíritu Santo. Es el que la iglesia llama, en el credo, Espíritu Santo, Señor, Dador de Dios. O sea, es el Espíritu el que nos revela que Jesucristo es el Señor, muere por nosotros en la cruz, y nos trae la vida de Dios, que para nosotros es clara que esa vida de Dios y esa felicidad tiene que ver con el regalo de la paternidad de Dios. Ya yo no soy huérfano en Cristo, por la fuerza de Cristo Santo, yo soy hijo, y no puede dar vida uno que en primer lugar no la tenga. Si yo no soy engendrado como hijo de Dios por la fuerza del Espíritu Santo, yo tampoco voy a ser capaz de transmitir algo que yo no tengo. Por eso vemos en los textos del Antiguo Testamento cadáveres que caminaban y huesos que caminan sin espíritu. ¿Verdad? ¿Eso está en qué texto del Antiguo Testamento? En el 30. ¿Verdad? Entonces, esa es la realidad. En entidades que están caminando por la vida, amigos nuestros, hermanos nuestros, familiares nuestros, que no tienen la vida de Dios porque no han recibido esa fecundidad espiritual. Son vivos, están vivos. Sí, están vivos físicamente, corporalmente, pero por dentro están muertos. Y ahí muchos de nuestros amigos, de ahí muchas de las personas que queremos, nuestros familiares, están muertos porque no se les ha presentado esa vida espiritual. Entramos en la dinámica que hay, entonces, dos realidades. una realidad física que en la iglesia, pues todos la tenemos y una realidad espiritual que en la iglesia, algunas personas que van, no la tienen. Martica nos hablaba ahorita de estas personas que hacen, que se mueven a partir de las tragedias o de las situaciones. Se mueven de la emoción. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, hay que cuidarlos! ¡Ay, hay que ayudarlos! Bueno, y es un sentimiento loable. Pero eso no es una cosa que va a ser permanente, ni concisa, ni concreta, ni una cosa que va a brotar propiamente de la voluntad de Dios o del llamado de Dios, sino de mis sentimientos para resolver un problema. Y humanamente puede que no esté ni mal, pero no va a dar fruto, no va a ser de gran frecundidad porque va a moverse dependiendo de la situación y no escuchando con la voluntad de Dios. En la espiritualidad de la misericordia, la gran preocupación y la gran misión que tiene Santa Faustina es la de salvar almas. Y lo vemos en varios numerales. Y el único que yo me sé así decir y que siempre lo repito es el numeral 1690. Pero en varios textos vemos que tu misión es la de salvar almas con el sacrificio y la oración. Entonces, ¿cómo se salva un alma? Con el sacrificio y la oración. ¿Y qué es el sacrificio? Sería una dinámica. ¿Qué es el sacrificio? Porque cuando hablamos de salvar almas estamos hablando de dar vida espiritual. ¿Verdad? Yo salvo un alma cuando le doy, ¿qué? Vida espiritual. Y si me dice el diario Santa Faustina que Jesús dice a Santa Faustina que para salvar almas se necesita sacrificio y oración ¿de quién me está hablando? Me está hablando sencillamente y claramente de que mi vida debe ser un constante transformarse un constante una constante metamorfosis una constante un constante cambio un constante sacrificio sacrificio. A veces entendemos el sacrificio como un esfuerzo de un ayudo o como un esfuerzo de latigarme pero no entendemos el sacrificio en su profundidad que es violentar a ese hombre viejo para que renazca en mí el hombre entonces en la medida que yo violento ese hombre viejo violento mi carácter violento mis tendencias pecaminosas pecaminosas violento esa realidad que me está maltratando y que me está alejando de Dios en esa medida en mí se va a ir manifestando el hombre bueno entonces en ese sentido la dinámica que nosotros aplicamos cada mañana al encontrarnos con la palabra y conformar nuestra vida en esa lectura divina que hacemos palabra vida y relaciono esto esta palabra va a ir tocando mi vida y la va a ir ¿qué? transformando cada día yo me voy pareciendo más a Jesús cada día yo me voy pareciendo más a ese plan de Dios que desde un principio me hizo a su imagen y semejanza Génesis 1 26 ¿verdad? a su imagen y semejanza entonces esa imagen o esa semejanza a Dios que se fue deteriorando por las heridas y por el pecado va a ser restituida va a ser transformada va a ser renovada por ese sacrificio que yo hago cada mañana pero no es un sacrificio mío sino que es un sacrificio que ese Cristo es un inmenso sacrificio para que yo pueda ir cambiando y ser transformado o sea es la palabra de Dios que yo dejo que se meta en mi vida y que me vaya transformando entonces no es un gran esfuerzo mío porque ese es otro concepto no es un gran esfuerzo mío porque si fuera un gran esfuerzo mío de nada serviría la salvación que nos trae Jesús sino que es una gran disposición para que Dios haga su obra en mi vida por eso yo no digo mi compromiso es perdonar a mi papá no mi compromiso es pedir la gracia del perdón a Jesús en la cruz a través del santo rosario para perdonar a papá entonces la manera como yo concibo mi relación espiritual es una manera muy importante para lograr que mi vida vaya siendo sacrificada en el sacrificio de Cristo ¿si? aprovechar todas las gracias que ha traído para mí el sacrificio de Cristo ¿y qué logra el sacrificio de Cristo? lo que logra es hacerme cada vez más hijo el sacrificio de Cristo cuando yo lo asumo para mi vida en la cotidianidad y en el día a día Martín que hablaba de algo muy grave también en su charla hablaba de la perseverancia perseverancia ya nuestro amigo Orígenes en el 184 decían que a la palabra hay que acercarse con atención con perseverancia constancia y con oración o sea esa palabra que yo me acerco diariamente con perseverancia es la que va haciendo que mi vida sea sacrificada en el sacrificio de Cristo no es un esfuerzo mío sino que es un don de Dios que yo recibo para mí porque de otra manera me voy a frustrar es una gracia de Dios es un don de Dios claro tengo que luchar claro tengo que ser constante claro tengo que orar bastante pero es una gracia es un don de Dios eso eso es lo que Faustina habla o el señor le habla a Santa Faustina que las almas se salvan con el sacrificio por eso Santa Faustina muy elegantemente o muy elegantemente no muy consciente de esta realidad es inspirada por Dios a hacer el numeral 163 en el que ella pide que realmente su vida sea misericordia y cuando una vida es misericordia es una vida que atrae una vida que impacta una vida que acerca es como un dulcecito que uno quiere probar este tiene algo que yo no tengo este tiene una ternura una suavidad una belleza interior un no sé qué pues ese es Cristo diría Martín Valverde lo que tengo es Cristo papá lo que tengo es Cristo oye tú lo que tengo es Cristo compaño lo que tengo es Cristo es Cristo lo que tenemos cuando nos dejamos transformar entonces el sacrificio logra que no sea a mí a quien vea sino que al que vea sea aquel a quien sea eso es clave en la espiritualidad esto es bien importante porque al encontrarse con Cristo la persona en mí a través de mis actitudes se está encontrando con quién con la misericordia cuando voy caminando recibo un abrazo recibo una palabra de cariño de comprensión escucho a otro lo valoro por lo que es no por lo que tiene voy más allá realmente al que están descubriendo detrás de uno es a quien al Señor se están encontrando con quién con Dios con la misericordia la misericordia caminando así se salvan almas Faustina callaba hacía silencio Faustina hacía lo contrario a lo que de pronto cualquiera podía reaccionar ella hacía lo contrario ¿por qué? porque ella trataba de dejarse guiar por el Señor y de esa manera manifestaba su misericordia y la otra parte para el sacrificio por eso tiene que para salvar almas plantea el texto que es la oración y en esto no me voy a detener mucho pero si voy a decir algo muy claro la oración es diálogo la oración es comunión la oración es comunicación con quien es la fuente de todas las gracias entonces si yo me comunico yo dialogo yo me expongo frente a esta fuente las gracias bajan para mi vida y las gracias se dan para la vida de los demás porque él es la fuente en la oración a diferencia del sacrificio ¿sí? en la oración digámoslo así es llegar y penetrar la misma gracia de Dios que es el mismo el mismo Dios y beber de esa gracia para uno mismo e impetrar misericordia para los demás pero más adelante hacia el hacia el final del diario cuando hablan del sacrificio y la oración dice que un alma pura que ha sido sacrificada cuando ora tiene más fuerza que un misionero predicando por todos lados o sea esta combinación de un alma que ha hecho sacrificio que ha sido sacrificada que se ha entregado totalmente que es un alma pura santa justa cuando ora tiene un poder de impetración para salvar entonces esta oración es digámoslo así más poderosa porque el que la hace no es un alma digámoslo así indiferente a la gracia sino un alma que se ha dejado penetrar por la gracia de Dios tocar por la gracia de Dios entonces esa es un poco la idea cuando iniciaba en los caminos y tuvo esta experiencia de la misericordia que es la primera que tenemos que tener para poder lograr fecundar la vida de Dios y poder fecundar a los demás tiene que haber una experiencia de la misericordia y esta es la que tenemos que provocar en los demás pero no basta la experiencia de la misericordia no basta no basta yo tengo que llevar al alma a confiar y eso dice el numeral 1690 invitándolas a confiar en mi misericordia no basta la experiencia de la misericordia yo tengo que llevar al alma a confiar en la misericordia y la confianza en la misericordia no es una predicación la confianza en la misericordia es un acompañamiento un acercanismo un esperar un cuidado si no cuidamos solamente engendramos pero no secundamos engendramos pero no secundamos porque la fecundidad no se mide en la capacidad que tengamos de engendrar sino la verdadera fecundidad se mide en la capacidad que tengamos de que ese a quien ha sido engendrado pueda también dar vida a otros y tener la vida de Dios de una manera constante es como que como mi abuelo mi abuelo era tan responsable pero tan responsable que tuvo como doce hijos y cada dos hijos le ponía una mamá una parejita ¿no? cada mamá fue responsable es como una mamá entonces la dinámica no es engendrar hijos la dinámica es cuidar a esos hijos para que esos hijos no tengan digámoslo así el mal que vemos social y que acontece socialmente así no funciona en el mundo espiritual entonces el primer concepto que tenemos que manejar aquí y al que tenemos que renunciar es a creer que la fecundidad tiene que ver con la cantidad de fecundidad o con nuestro grupo GELS la fecundidad tiene que ver con el acompañamiento personalizado y por eso que lindo la propuesta que tenemos enseñar acompañar y darse el dinero y a eso tenemos que ir en eso nos tenemos que especializar si comenzar a escribir nos costó seis años pues comenzar a acompañar puede que nos cueste diez pero vamos a hacer y ahí como decía Martica vamos a perseverar hasta que lo logremos porque es la única manera de fecundar vida espiritual y que esa vida espiritual pueda después fecundar a otro y que la iglesia de Dios vaya creciendo de otra manera de otra manera no se puede no se puede no se puede la mayor parte de los casos que aquí están sentados es porque alguien los acompañó alguien los cuidó alguien los llamó alguien estuvo pendiente oraste con la palabra los que no están sentados aquí y que pueden ser mil veces más de los que están aquí solamente se le tiró la comida ahí esa es la comida que se le da a los cerdos esa que no se valora esa que no que no que no se acompaña ¿si? no le den perla a los cerdos dice porque es vida que no se acompaña cuando tú tiras y no acompañas está dando de perla preciosa a los cerdos porque tú no estás reconociendo en el otro un hijo sino un cerdo tú no estás reconociendo en el otro la imagen de Dios sino uno más que le tiro perlas una perla preciosa pero no me interesa como la maneje como la cuide como la asume entonces yo no estoy viendo en el otro un hermano ni un hijo de Dios sino uno más y eso es lo que no puede seguir pasando en nuestra comunidad eso es bien importante dice dice las reglas de marketing ¿no? man to man uno a uno uno a uno marketing va uno a uno ¿si? persona a persona hombre a hombre es mejor decir que un año logré tres pero están en la comunidad caminando con santidad a decir que le prediqué a mil que no hay ninguno en la comunidad y eso lo podemos ver en nuestras comunidades y eso puede y eso podemos constatarlo en nuestras comunidades no hemos acompañado hemos hecho un trabajo pastoral nos hemos movido hemos escuchado gente hemos predicado pero no hemos acompañado y mientras no se acompañe no va a haber fecundidad no hay hijos espirituales son abortos abortos espirituales y es hasta peor porque cuando tú vas y le dices no, no ya yo fui a un grupo ya yo conozco de eso a mí ya me predicaron quedó vacunado como eso no fue eso entonces al ver esto que fue lo que aconteció en mi propia vida cuando yo cantaba en estos días ¿se acuerdan? que le dije al padre que lo cantara yo quiero ser testigo del amor de Dios porque yo me traslado a ese momento en la parroquia San Antonio donde yo abrazaba como con mil jóvenes 30 o 40 de Villa Horizonte que yo los lideraba y los llevaba y veía como pasando las semanas ya no eran 40 sino 30 25 20 15 10 5 4 3 2 quedamos cuerpados de esto hasta mi hermana se fue imagínense ¿por qué? porque nadie nos dijo cómo es que era nadie nos enseñó cómo es que era la suerte entonces todos tuvimos la experiencia ¿sí o no? todos nos la gozamos ¿sí o no? pero ¿cuántos perseveramos? perseveraron los que acompañaron a mí me dio una gracia bien especial el Señor a través de una abuelita que me dijo que tenía que orar con la y yo le hice caso a mí nadie me acompañó tampoco pues fue una gracia especial pues yo sé que hay que acompañar y hay que enseñar para poder fe fecundar esta realidad entendió en mi corazón y podemos decir que aquí brota esta casa de la misericordia de esta pregunta porque dicen que que las fundaciones las obras brotan de una pregunta y la pregunta mía fue en medio de esa crisis y ese dolor ¿cómo hacer para que las personas que se encuentren con Dios se fortalezcan y lleguen a ser santas? esa es la gran pregunta y esa pregunta es la que también debe estar en su corazón porque usted es tan deseoso que muchas personas amen a Dios ¿sí o no? sí es una pregunta constante ¿cómo hacer para que las personas sin que se les anuncie a Dios puedan lograr un proceso que las lleve a la santidad? entonces por eso uno de los principios de nosotros es procesos ordenados entonces desde ahí planteamos una dinámica de formación unas colonias unos acompañamientos espirituales procesos ordenados creíamos y creemos que de esta manera se logra y esos procesos están muy bien son procesos muy buenos y que hay que seguir retomando pero al proceso le faltaba algo algo que yo sí tenía pero el proceso no y era la vida interior la intimidad con Dios que es la oración personal íbamos a los grupos compartíamos ahí la pasábamos muy chévere muy rico y hasta entre ocho días nos íbamos ya no sabíamos nada más de Dios sí, sí somos buena gente pero no teníamos una vida de intimidad una vida de oración una vida constante ¿y qué pasaba? que ya entonces decíamos no, este grupo está como a mano aquí como que ya no es lo mismo ya se fue puladito y nos quejábamos ¿y de quién era el problema? no era del grupo era mío porque yo no tenía la sabbia de Dios yo no tenía la alegría de Dios que da la vida interior entonces cuando logramos detectar eso y comenzamos a plantear nuestro proyecto Misioneros de la Misericordia que consiste en un camino diario de oración personal para mí vivirlo yo escribirlo yo experimentarlo yo que me cambie la vida que me renueve que me restablezca esa imagen de Dios que hay en mí entonces entendimos que eso es lo que va a hacer que la gente logre constancia vida interior y lo que le falta a la iglesia para ser fecunda escuchen bien es vida interior oración personal con la palabra de Dios mientras la iglesia no tenga vida interior no va a ser una iglesia fecunda esto que plantean los obispos en aparecida en nuestros pueblos discípulos y misioneros para que nuestros pueblos tengan vida y la tengan en abundancia solamente se va a poder lograr si los misioneros tienen esa vida de Dios y la cuidan con la oración de intimidad la oración personal y enseñan a otros a tener esa oración personal porque nadie puede decir que ama al Señor si no habla con el Señor nadie puede decir que Dios es lo primero en su vida si no hay un espacio para hablar con eso que es lo primero en su vida entonces lo más importante en esta dinámica es aferrarnos a Dios como hacer para que los demás a través de un proceso logren la santidad eso es una vida nueva y aquí podemos escuchar varios testimonios varios testimonios de personas que no tenían nada que ver con Dios pero el mismo ambiente comunitario la palabra que compartimos la fraternidad los ha hecho recapacitar y decir esto está pasando algo sacrificio oración esto está pasando algo aquí hay algo que yo quiero y por eso estoy aquí no sé por qué es más hasta pelean pero no sé por qué me gusta hasta se jalan las mechas pero eso está bueno y eso es lo bonito eso es lo bonito bonito porque igual somos seres humanos que estamos en constante formación ¿verdad? una de las palabras que el padre Jairo Nicolás que fue con quien iniciamos en estos procesos de la cárcel de la misericordia me dejó muy tocada en mi corazón muy tocada en mi corazón fue esta palabra que él me dijo Juan Carlos yo te admiro yo te admiro Juan Carlos porque tú haces por 20 así dijo y yo todo orgulloso y huy ¿ah? algo por 20 me admira el padre dice pero te voy a admirar más cuando hagas mover a 20 no se trata de hacer por 20 se trata de fecundar y acompañar a 20 esa es la claridad eso es lo que tenemos que tener claro y para esta dinámica hay que tener una visión bien amplia una visión de papá una visión de mamá que deja que su hijo se golpee pasa el papá la mamá menos ¿sí? porque se va a levantar lo que necesita golpearse porque la vida es así como decía Confucio con un poquito de hambre y con un poquito de frío se crían los hijos hambre y frío con equivocaciones yo voy a fecundar la vida yo voy a acompañar la vida pero yo estoy dispuesto a que el otro se equivoque a que el otro falle en una predicación hace muchos años yo pasaba de casa en casa diciendo que tenemos que confiar y tenemos una licencia para que la persona pueda sacarla cuando se equivoque ¿usted confió en mí? ¿verdad? le fallé ¿verdad? pero tengo una licencia que me exige usted me la dio confiar pero con derecho a equivocarte ¿ah? yo confío en ti disculpe pero te puedes equivocar terrible es si él entra en pánico y dice yo no hago nada como el texto del evangelio yo mejor guardo mi don aquí porque si no el patrón es muy bravo si no la confianza está en esta dinámica de dejar que el otro se equivoque y no hay problema si Dios me deja equivocarme a mí porque yo voy a ser más duro que Dios o los demás entonces por eso muchas veces no avanzan las comunidades porque no damos la oportunidad que el otro se equivoque esa es una mentalidad que hay que ver bien clara desde este concepto más en la vida religiosa pero no solamente en la vida religiosa se plantea la fecundidad espiritual porque el religioso la joven que se va a consagrar ya sea como religiosa o el joven que se va a consagrar como un misionero ser y ve digámoslo así dejan de asumir su fecundidad física y biológica y eso hace que tenga una mayor potencia para lograr fecundar la vida espiritual hay una gracia especial una gracia que solamente se va a manifestar si estamos unidos al Señor si estamos unidos a la misericordia pero esa gracia no solamente es para la persona que asume digámoslo así esta entrega generosa porque lo lo descubre como una vocación al servicio de la iglesia para para hacer que tengamos hijos espirituales es hermoso ayer una chica estábamos con Marilipane y con y con Ana en el carro y una chica me escribe en el messenger una tal nena que yo no sé me escribe me dice ¿qué tengo que hacer para pertenecer a la casa de la misericordia? yo le dije tienes que ser misionera tienes que ser misionera le escribo y me dice yo quiero ser misionera es lo que tanto deseo la llamo ¿cómo estás? mira te habla Juan Carlos ah que bueno es que tú y yo somos amigos de facebook y yo no sé por qué pueden cambiar los facebook si yo nunca te he visitado y yo comencé a mirar tu facebook y comencé a ver lo que hacen y eso me comenzó a arder el corazón de tal manera que yo desee ser misionera mi historia mi historia comenzó a contar su historia que había sido religiosa la van a conocer es pública la historia no hay problema y esta chiquita había iniciado un proceso de vida religiosa pero tuvo unas grandes ilusiones con un sacerdote en el proceso de la vida religiosa y se retiró cuando se retira esta chica se va al mundo porque se sintió herida por dios herida por la iglesia porque dijo dios yo me quería entregar y tu como es que me haces esto y comienza ahí está el mundo ahí comienza a mirar los amigos del facebook y me encuentra y a partir de eso tiene un deseo profundo de ser misionera e inicia un proceso digamos así de conversión cuando le pide a un sacerdote que comience a orar por ella si fue no le pide a un sacerdote que comience a orar por ella y le dice padre padre ya no ore más ya no ore más porque estoy viendo un señor que está delante de mí que tiene una túnica blanca y está descalzo y dice que va a sanarme y que me va a ayudar dominio propio esto si hay que pedirlo a todo nivel en el carácter en la sexualidad dominio propio en los celos enfermizos dominio propio en el deseo de salir corriendo dominio propio en el deseo de asumir la decisión que uno toma dominio propio para llevarla a su fin el dominio propio es un don de Dios del Espíritu que necesitamos pedir todo porque a quien estamos afectando es a mi hermano a mi comunidad y en últimas al cuerpo de Cristo tú te separas y tú estás rompiendo hiriendo el cuerpo de Cristo no me es que yo no me voy a dejar y se fue y vaya a ver se va a dejar sufrir por allá porque si fuera a vivir una mejor vida hasta lo acompaño hermano ¿ah? pero no se va a sufrir y eso de eso ha pasado allá con más de uno ¿ah? entonces es muy importante muy importante pedir el dominio propio para no ser brutos el dominio propio es el antídoto de los brutos ¿sí? el antídoto porque uno con una ira uno con un momento de placer se vuelve bruto no piensa cambio el antídoto la vitamina es dominio propio ¿dame el Espíritu Santo? ¿dominio? porque eso me hace fecundo Salmo 92 dice el justo florecerá como la palma crecerá como el cedro en el libas que lindo ¿no? Proverbios 11.30 el fruto del justo es árbol de vida y el que gana y el que gana almas es sabio Ezequiel 19.10 tu madre era como una vid en tu viña plantada junto a las aguas estaba llena de frutos y ramas por la abundancia de aguas el agua de la oración el agua de la vida interior el agua de los sacramentos es la que nos trae la fecundidad espiritual Ezequiel 19.10 Colosenses 1.10 para que andéis como es digno del Señor agradándolo en todo dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios Dios nos invita a dar frutos la vida espiritual es un constante dar frutos ser fecundos Juan capítulo 15 16 versículo 16 vosotros no me escogieron a mí sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis frutos y vuestro fruto permanezca clave eso para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda clave esta palabra permanezca no es una actividad de ratito no son momentos de emoción vamos a hacer un congreso vamos a hacer esto otro que bueno logramos y uno no recogió no había ningún fruto y en la vida espiritual esto es muy frustrante hacer muchas cosas y no poder palpar los frutos pero cuando en la obra Casa de la Recordia los vemos a ustedes digamos para quitar los frutos gloria y todo aquí están los frutos en personas con nombres con apellidos en historias sanadas liberadas transformadas por el porte de la palabra y eso es maravilloso cuando escuchamos los testimonios de personas que por la palabra su vida se ha restablecido se ha salido de la droga eso es maravilloso entonces no es una cosa por un momento es una cosa que permanece que es consistente los frutos que se dan tienen que ser frutos que consistente que permanece y sigue diciendo Mateo 7 16 20 por sus frutos los conoceréis acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo árbol bueno da frutos buenos pero el árbol malo da frutos malos un árbol bueno no puede producir frutos malos ni un árbol malo puede producir frutos buenos y esto lo quiero hablar con mucha claridad miren tenemos que tener una apertura para dejarnos poner la mano hay unos aquí en la comunidad que Dios nos ha dado más tiempo más caminar hay otros que son hermanos que también nos pueden iluminar los que tenemos más caminar pero los que son más chiquitos tienen que dejarse poner la mano tienen que dejarse corregir estamos muy infectados de espiritualidades que en las parroquias muchas veces se dan y nos maltratan nos dañan en algún grupo de oración espiritualidades en donde se ve el diablo en todo y el diablo tiene alta ocupación para estar todo en tu vida o sea no se preocupen por eso son conceptos de espiritualidad que nos están maltratando golpeando alejando y no nos permiten crecer para eso necesitamos orientadores que nos iluminen y dejarnos iluminar inclusive hay sacerdotes que trabajan mucho esto que el diablo es una cosa el diablo es otra cosa y eso no es así eso no es así es más poderoso el que está en nosotros el que está en el mundo dicen los papas que el demonio es un perro amarrado ¿sí? dicen los papas el demonio es un perro amarrado que ladra no te vas a poner ahí no te vas a morder va a estar amarrado siempre ladrando fuertemente pero no te va a tocar porque tu vida le pertenece al Señor ¿amén? amén entonces eso es bien importante que lo dejamos en cuenta y vamos concluyendo porque no hay árbol bueno en Lucas dice también 6 del 43 al 44 porque no hay árbol bueno que produzca frutos malos ni al inverso ni árbol malo que produzca frutos buenos pues cada árbol por su fruto se conoce cada árbol por su fruto se conoce aquí está la clave y la fuente de este texto nosotros tenemos que ver los frutos y eso es un elemento contundente de discernimiento ¿cuáles son los frutos? haz que el Padre reúne dos mil personas uy ese Padre es un santo ¿no? amén eso no quiere decir nada ni nada que ver ¿cuántos como el Padre si te va el Padre sigue funcionando esa iglesia ¿sí o no? habría que ver murió el Padre y la comunidad siguió ¿ah? uno ve una cosa concreta pero hay otros Padres que han desaparecido y se acabó todo pues la cantidad de gente no es la que me mide los frutos lo que me mide los frutos es la fecundidad que tenga el trastorno de que haya muchos muchas familias que estén ahí alrededor de la parroquia apoyándolo no el solito no el showman no el super supertura de eso no se trata Romanos 7.4 por tanto hermanos míos también a ustedes se los digo se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo para que seáis unidos a otro a aquel que resucitó entre los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios esa es la muerte y resurrección de Jesús que nosotros tenemos la capacidad de dar frutos es unido a ese a ese querigma a ese anuncio a ese misterio pascual de Cristo es en él que vienen los frutos porque el gran fruto nos lo trajo él en la cruz y en él están todos los demás frutos el salmo miren que vemos este salmo salmo 1 del 1 al 3 Juan bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos ni se detiene en el camino de los pecadores ni se sienta en la silla de los escarnecedores sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita día y noche que lindo la voz de la misericordia será como el árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita y todo lo que hace prospera que lindo y todo lo que hace prospera que bonito tenemos una vida así ¿verdad? que todo lo que uno haga por la salvación de las almas prospera y eso es lo que necesitamos de todos salmo 1 del 1 al 3 Mateo 13 23 y esta es bien hermosa pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena este es el que oye la palabra y la entiende entender es confrontarla con la vida entender es permitir que me ilumine la vida ese es el entender no es el entender semiótico de la palabra no es el entender escatológico de la palabra sino es el entender la palabra desde mi realidad desde mi situación personal el que oye la palabra y la entiende dice aquí ese si da fruto y produce uno a ciento otro a setenta y otro a treinta que bonito saber que en nuestro proceso diario de oración está la fecundidad cristal por eso estamos viendo que las comunidades están creciendo porque estamos orando nosotros y porque los demás están orando porque estamos enseñando a orar Juan capítulo 15 2 al 3 todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más frutos el podar por más que estemos dando frutos es necesario ser podados porque no somos materia terminada no somos cristianos terminados todos necesitamos de conversión en conversión finura cada vez más fino en los procesos así como dicen los venezolanos fino cada vez más fino en los procesos cada vez más delicados cada vez más puliditos entonces para eso Dios tiene que recortar y ese recorte va a doler porque uno siente que ya está logrando muchas cosas que Dios está bendiciendo y siente que lo recorte y dice no sé qué quiere que haga no está viendo acaso que estamos sí pero tranquila no te lo cumpres así como le pasó a Apolo ¿se acuerdan? Apolo el gran predicador ¿se acuerdan? con Akira y Priscila era un gran predicador y los llaman venga para acá ven que les enseñamos podría decir Apolo ¿y esto quiénes se creen? si yo tengo una asamblea grande ¿qué es lo que le pasa a ella enseñarme? ¿qué? y Apolo dice que se dejó tocar por ellos se dejó corregir y dice después el texto que puedo dar más porque se dejó ¿qué? eso es bien importante porque a veces creemos que ya no las sabemos todas dice miren qué lindo esto miren qué lindo vosotros ya estáis limpios por la palabra que les he hablado quien purifica quien santifica quien transforma es la palabra es la palabra de Dios Juan 15 2-3 estamos limpios ¿por qué? por la palabra está la fecundidad Juan 12-24 en verdad en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda queda él solo pero si muere produce mucho una pregunta ¿tú qué prefieres? una vida un tiempo sufrir para que vaya muriendo en ti ese hombre viejo un tiempo de formación de un año de misión un tiempo de formación corregido por tus coordinadores en la comunidad y después ir avanzando y dando fruto o prefieres sufrir toda la vida y no dar nada porque no es que si no mueres no sufres es que la semillita queda ahí pero queda sufriendo en soledad porque está sola porque ahí queda porque no ve nada más porque está en su soledad o sea la semilla está sola en soledad así es el sí ¿qué prefieres? un ratico de sufrimiento para ver una comunidad una obra que crece unos frutos que da tu vida pero qué difícil es es que el otro no vaya a testimonio y me regaña dicen los misioneros es que él no hace las cosas bien y me tiene que decir las cosas ¿por qué? entonces nos quejamos y es verdad porque Dios te está ¿qué? muy bien Dios te está ahí amansando te está ahí hasta en esas situaciones que consideramos a veces injustas Dios nos está ayudando hay personas que que son difíciles pero es que Dios quiere hacer un alma bien purificada por eso te las pone a ti es un regalito de Dios que Dios te da que son detalles de amor que regalito y tú quejándote hay veces lo linda que es linita dice linda linda para ti porque no he vivido con ella dicen la que ha vivido con usted que algunos me dicen que dura yo no la veo dura por nada pero como yo no he vivido con ella ni tampoco ni tampoco he traído toda la cantidad de amarillas que tiene el chevapón de lina o sea hay una confrontación o sea no es un tema solamente lina posiblemente lina me está recordando a mí mi mamá mi abuela ¿sí? la autoridad mi papá que nunca llegó a la casa y eso me dispara y ya la veo como un ogro claro porque es la que me está orientando o los que orientan en la comunidad vamos a dejar hasta aquí y voy solamente a hacer la alcohol para mí la clave de la fecundidad está en la santidad la clave de la fecundidad está en la santidad una santidad que se expresa en la capacidad que yo tengo de servir de entregar mi vida de donarme de romper todos mis egoísmos y estar volcados al otro esta es una cualidad el servicio y otra cualidad muy importante es la alegría yo no puedo aceptar esos santos que los presentan como desbaratados así como alguna película algunos santos que ponen como todos sus clientes yo no le creo a esas imágenes es eso que todos los santos tenían una paz y una alegría increíble por eso fueron santos entonces una característica de la santidad tiene que ser la alegría la alegría la alegría no la chavacanería y no la alegría que brota de la paz limpia pura alegría porque porque me he encontrado con Dios y una clave que yo digámoslo así he podido profundizar mucho es el numeral 163 cuando nos habla de los ojos ayúdame oh señor a que mis ojos sean misericordiosos para que yo jamás recelen o busque según las apariencias sino que busque siempre lo bello del alma del joven y acudan en ese en ese está la clave de la fecundidad un alma pura alegre un alma pura servicial es un alma que tiene unos ojos que son misericordiosos y siempre mira al otro sea lo que sea como un hijo de Dios quien yo no me deje llevar por las apariencias parece un desgraciado parece parece una mujer de mundo parece un homosexual parece un adicto pero no es adicto es un hijo de Dios esa mirada que yo tenga hacia el otro hace que el otro se fecunde una vida espiritual poderosa porque no me están viendo como bordiocero no me están viendo como prostituta no me están viendo como chismoso no me están viendo como borracho me están viendo como un hijo de Dios y a mi nadie me había mirado así esta fue la mirada que tuvo Jesús con el ladrón de la cruz esta fue la mirada que tuvo Jesús con la magdalena esta fue la mirada que tuvo Jesús con Lázaro y lo resucitó parecía un muerto pero había un hijo y lo resucitó nuestra mirada esclavo yo a todos ustedes por la gracia de Dios los veo como hijos amados de Dios con toda una potencialidad para lograr fecundar vida en muchas veces mi mirada hacia cada misionero es una mirada de esperanza de sueño porque creo que en ellos hay una capacidad impresionante por su juventud por su gana de vivir y una vida con propósito grande yo creo eso yo los miro y creo en eso esa mirada hay que pedirle a Dios que nos dé la gracia de tenerla para que nuestras comunidades sean secundas porque si tú crees así el otro mismo no crees en el mismo tú vas a hacer que la fe en el mismo se despierte porque tú crees en él y suelta las responsabilidades tú crees en él si no Alejandra suelta las responsabilidades que asuma desafíos puede que uno no crea en uno mismo pero si otro cree en uno comienza a activarse la fe y comienza a activarse ese ser hijo de Dios potencialmente que hay en uno eso es importante no sigamos viendo a la viejita como que ah bueno ella hace el rosario no y esa abuelita tú puedes conseguir una misionera que toque fuerza también el rosario que es bueno que lo haga pero pero no la mire solamente no la deja que Dios haga con ella lo que quiera no la encasille no la encasille no la encasille no la etiquetes deja que Dios haga mírala nomás con esperanza porque le cuento si nosotros no tenemos esta mirada va a ser muy difícil que podamos ser fecundidos porque todo el mundo tiene algo malo para mirar y si queremos mirar todas las cosas malas de ahí no vamos a pasar y no vamos a llevar a la gente a otro nivel la fecundidad tiene que ver también con tu mirada gloria al padre y al hijo y al espíritu santo padre te damos gracias por este momento te alabamos y te bendecimos te pedimos Jesús que hagas de nuestra comunidad una comunidad fecunda donde la pureza de intención la pureza de corazón el deseo de santidad sea el fundamento de esta fecundidad donde se manifieste la mansedumbre el amor la paz el gozo la alegría la fidelidad señor en donde se manifieste la perseverancia en donde renunciemos a toda hipocresía señor todo doblez toda indecisión dando la capacidad señor a los que estamos aquí presentes y a nuestras comunidades señor de ser fieles a este llamado que nos hacen en esta familia espiritual tú no eres un sí para después ser un no señor tú eres un sí eterno Jesús un sí que quiere hacer de nuestra vida una vida nueva porque tú quieres construir la familia de Dios Jesús que es la iglesia católica esta familia de Dios que a través de la casa la misericordia queremos hacer crecer para tu gloria y por tus llagas preciosas amén amén y amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo ayúdame oh señor a que mis ojos